En este video me gustaría mostrarte cómo definir capitulares en Adobe InDesign. Vamos a ver cómo crear la capitular en el párrafo, cómo definir un estilo de párrafo que tome la capitular, y después vamos a ver cómo modificar esa capitular mediante un estilo de carácter e incorporar esto al estilo de párrafo. El primer paso va a ser activar el cursor de texto en el párrafo en el cual queremos aplicar la capitulada. Esto lo podemos hacer haciendo doble clic con la herramienta de selección sobre el texto o eligiendo la herramienta texto y haciendo un clic sobre el texto. Una vez que tenemos activo el cursor de texto dentro del párrafo, vamos a asegurarnos que tenemos visible el panel de control. Si no fuera así, vamos a ventana, control, para activarlo. Y ahora en la parte izquierda nos vamos a asegurar que nos esté mostrando los controles de formato de párrafo, donde vamos a ver primero las opciones de alineación, sangrías, espacio antes y después del párrafo, y después vamos a encontrar estas dos opciones que son para capitulares. La primera es para elegir cuántas líneas tiene de alto la capitular, y la segunda es para elegir cuántos caracteres toma la capitular. Vamos a elegir ahí la cantidad de líneas y la cantidad de caracteres. Ya tenemos aplicada la capitular en este párrafo, pero ¿qué pasa si queremos tener la posibilidad de aplicar esto de forma rápida a muchos párrafos dentro del documento? Eso lo vamos a hacer mediante un estilo de párrafo. Entonces vamos a ir al menú ventana, estilos, abrimos el panel estilos de párrafo. Si tenía algún estilo aplicado, como en este caso tenía aplicado el estilo párrafo, va a aparecer con un más a la derecha. Es InDesign avisándonos que hay más formato del que fue definido inicialmente cuando creamos este estilo de párrafo. Es decir, hay formato que no corresponde al estilo, que en este caso es la capitular. No pasa nada porque en realidad vamos a crear un nuevo estilo de párrafo. Esto lo vamos a hacer haciendo clic en el menú y eligiendo la opción nuevo estilo de párrafo o bien haciendo alt clic en el más. El alt es para abrir el cuadro de opciones y el más es para crear un estilo nuevo. Acá vamos a poner el nombre del estilo y no vamos a cambiar nada porque la idea es que tome el formato que ya tiene el párrafo con la capitular. Así que simplemente lo vamos a crear, le vamos a poner un nombre, le vamos a dar OK y después lo tenemos que aplicar. Así que después de crearlo le hacemos un clic para que lo aplique al párrafo donde estábamos parados. Si queremos aplicar este estilo a otro párrafo, simplemente nos colocamos en ese párrafo o lo seleccionamos y hacemos clic en el estilo y automáticamente se añade la capitular. Ahora, ¿qué pasa si queremos que la capitular tenga otra tipografía o otro color, otra variante tipográfica o que tenga algo distinto de lo que tenía configurado el estilo de párrafo? Primero vamos a seleccionar alguna de estas capitulares y vamos a elegir si queremos cambiar la fuente, queremos cambiar el tamaño, el color, etcétera, etcétera. Vamos a editar y hacer todos los cambios que querramos incorporar en esta capitula. Bien, una vez que tenemos editada la capitular, la seleccionamos y vamos a ir a ventana, estilos, estilos de carácter. El estilo de párrafo se utiliza para aplicar formato a los párrafos y el estilo de carácter se utiliza para aplicar formatos a caracteres. Parece una estupidez que diga esto, pero son dos cosas distintas. Carácteres pueden ser palabras o caracteres o partes de párrafos, pero estos tienen dos funcionalidades completamente distintas que se complementan de una forma muy útil y súper interesante. Así que para la L o para la capitular necesitamos el estilo de carácter. Vamos a hacer Alt, clic en el más para crear un nuevo estilo de carácter que se llame capitular. No cambiamos nada, acá va a tomar el formato que tiene la letra, así que simplemente vamos a ver que hay algunas cosas que cambian y todos los campos en blanco es porque toma el formato que está definido en el estilo de párrafo, no de carácter, por eso están en blanco. Eso es normal, le damos clic OK, lo aplicamos y ahora para incorporar este estilo de carácter dentro del estilo de párrafo, para que cambie también esta letra y todas las otras capitulares que yo pueda tener en el documento, vamos a hacer clic derecho sobre el estilo de párrafo, elegimos editar, no hacemos doble clic, esto lo deja configurado como predeterminado, sino que hacemos clic derecho, y vamos a ir hasta capitulares y estilos anidados, acá nos avisa que las capitulares tienen tres líneas y un carácter, muy bien, elegimos ahora el estilo de carácter capitular, y le damos clic OK. Ahora va a cambiar esta capitular también. Si nosotros queremos hacer alguna modificación de esta capitular, por ejemplo, no me gustó esta tipografía, en realidad le voy a poner Bodoni Bold, bueno, lo podemos editar localmente, nos va a aparecer un indicador del más dentro del estilo de carácter que nos está diciendo que hay más formato aplicado del que fue definido inicialmente cuando creamos el estilo, justamente porque le acabo de cambiar la fuente, así que con clic derecho elijo redefinir estilo, es decir, que incorpore ese formato que fue definido después y lo defina dentro del estilo. Ahora, se fue el más de acá, se fue el más de acá, y cambió también la E. Esta interacción entre estilos de carácter y estilos de párrafo está buenísima, son herramientas súper súper útiles para que podamos trabajar de la forma más rápida y eficiente posible. Puede parecer complicado al principio, pero a medida que lo vamos usando, se va haciendo mucho más fácil. Espero que te haya sido útil, si fue así, déjanos tu like y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!